hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 538 hoy te voy a hablar de otro tiling window manager probablemente ya te haya mencionado en alguna ocasión y lo que seguro que ya ha publicado más de un vídeo acerca de este tiling window manager de iproland un desde luego espectacular tiling con espectaculares efectos pero antes de continuar antes de sumergirme en esto de hyperland quiero hacerte un comentario es un comentario sencillo y es que no pienses que he caído de nuevo en el tiling hopping o en esto de ir probando un tiling detrás de otro ni mucho menos actualmente estoy utilizando y tres windows manager aproximadamente en un 80% en un 10% estoy utilizando hyperland y en otro 10% estoy utilizando un nombre más o menos vendría a ser esa la composición todo mi trabajo actualmente lo estoy haciendo con y tres windows manager porque me encuentro muy cómodo con él lo tengo ya perfectamente configurado tanto en lo que se refiere al propio entorno de trabajo como a todas las herramientas auxiliares la barra de estado las notificaciones en fin todo este tipo de cosas sin embargo en los últimos tiempos estoy viendo que hay problema está teniendo un mucho movimiento y me llama muchísimo la atención así que he decidido poco a poco dedicarle un tiempo para ir configurando lo hasta llegar a un sistema a un entorno a una situación exactamente igual como la que me encuentro con y tres windows manager pero vamos directos al turrón te voy a contar sobre hyperland a ver qué te parece y si te gustaría probarlo lo primero es pero esto deja el plan que es bueno pues hyperland no es ni más ni menos que un tiling windows manager un tal windows manager pero que en lugar de correr sobre x 11 corre sobre weyland es un gestor de ventanas dinámico y que se característica se caracteriza por tener animaciones muy fluidas es muy similar a su hay sobre el que ya te hablé en algún que otro episodio del podcast anterior y la diferencia bueno la digamos lo parecido con su hay es que está utiliza la librería w l roots y en el caso de hyperland está implementado en c plus plus y sobre todo sobre todo está muy centrado en la experiencia de usuario en conseguir una experiencia de usuario por muy agradable por eso tiene ese tipo de transiciones en los difuminados todo ese tipo de cosas ya vienen directamente de caja con hyperland para que tú las puedas aprovechar y lo puedes disfrutar otra de las características súper interesantes de hyperland bueno tiene dos características la primera como ya te puedes imaginar es los archivos de configuración los archivos de configuración de hyperland pues son archivos de configuración planos con lo cual los puedes gestionar los puedes tener perfectamente documentados y bajo control de versiones utilizando tus dos files y de hecho te recomiendo que le pegues un vistazo a los dos files que tengo para que lo puedas configurar exactamente igual que lo tengo yo ya te mostraré algún vídeo para que veas exactamente cómo funciona y luego la otra característica que a mí me resulta muy interesante de hyperland que es una característica que ya empecé a utilizar con i3 es ipc ipc es un protocolo de comunicación que te permite realizar te permite hablar directamente con tu gestor de ventanas para decirle que haga cosas para decirle que haga pues por ejemplo que recupere una que recargue la configuración por ejemplo que divida una ventana en dos en fin que haga determinadas operaciones y todo esto lo puedes hacer o lo puedes obtener utilizando este protocolo de comunicaciones en el caso de i3 ya lo he estado explotando utilizando python pero quiero darle una vuelta más para no utilizar tanto países sino más bien rast porque tanto para país son como para rast existen en librerías para poder trabajar con hyperland cuál es la cuál es mi situación actual pues bueno mi situación actual es la de estar configurándolo lo que pasa que te voy a decir que en este caso y al revés de lo que me ha sucedido con i3 o con bspwm lo que estoy haciendo es configurándolo de a pocos es decir pues no me pego una tarde de sábado única y exclusivamente dedicado a configurar hyperland sino lo que estoy haciendo después configurar pequeñas pequeñas espacios por ejemplo hace uno hace unos días configure lo que son las animaciones ahora mismo tengo una gran cantidad de scripts que estoy personalizando y adaptando exactamente al comportamiento de hyperland de manera que desde hyperland lo pueda llamar fácilmente pero hay una cosa que sobre todo me llama mucho la atención y por un lado me abruma y por otro lado me reta y es la cantidad de opciones y posibilidades que te ofrece hyperland las configuraciones son muchísimas así como bspwm es bastante austero a la hora de realizar configuraciones aquí puedes realizar todo tipo de configuraciones no solamente lo que es todo las todos los decorados de las ventanas que también también puedes configurar las animaciones puedes configurar la posición de las ventanas puedes configurar la posición de los archivos dentro de los archivos de las aplicaciones dentro de las ventanas puedes configurar los espacios de trabajo en fin las posibilidades son brutales por supuesto que puedes configurar también todos los atajos de teclado que quieras esto es imprescindible entonces lo que estoy haciendo ahora y sin perder demasiado el norte es intentar asimilar el funcionamiento que tengo con y 3 window manager con hyperland es decir conseguir que los atajos de teclado de hyperland sean exactamente los atajos de teclado de y 3 window manager para que de esta manera pues esté en un entorno de ventanas sostén el otro del entorno de ventanas el funcionamiento sea más o menos el mismo a pesar de todo y a pesar de que estoy consiguiendo grandes parecidos en uno y otro lo cierto es que te tengo que decir que todavía tengo bastante fricción sobre todo en el movimiento del ratón bueno más que en el movimiento del ratón en el movimiento del cursor como sabes con cuando estás utilizando los cursores cuando estás en una ventana utilizando normalmente la tecla super que se corresponde normalmente con la tecla windows utilizando hjkl lo que puedes hacer es desplazarte entre cada una de las ventanas de tu telling window manner de forma que si aprietas la tecla h te desplazas hacia la izquierda y si aprietas la tecla l te desplazas hacia la derecha esto en i3 lo que sucede es que cuando ya estás en la ventana más extrema si vuelves a aprietar la tecla l lo que va a hacer es saltar al otro monitor sin embargo en el caso de hyperland esto no sucede así digamos que cada monitor es un un ente independiente si evidentemente que los tienes uno al lado del otro pero así como por ejemplo en el caso de i3 puedes pasar de forma continua con el ratón de un monitor a otro atendiendo a su posición relativa en el caso de hyperland son digamos contenedores en el sentido de que tú si estás en el monitor 1 no te puedes no puedes mover el ratón hacia el monitor 2 sino que tienes que desplazarte hacia el monitor 2 utilizando las teclas de cursor y lo mismo y lo mismo de la misma manera que sucedería utilizando los movimientos con los atajos de teclado cuando estés en la parte más externa y aprietes de nuevo el windows h no va a saltar al monitor que tienes a la derecha ese movimiento no lo vas a tener y esto es un poco lo que me está causando determinada fricción sin embargo me llama la atención y me llama la atención por el hecho de que esto es algo que sí que quería al principio de los principios en i3 era algo que sí que me hubiera gustado encontrar y sin embargo por lo que fuera no encontré cuestiones respecto a la configuración inicial decirte que como te contaba inicialmente estoy intentando simular al máximo posible por la misma configuración que tengo en i3 windows manager para que es hyperland sea exactamente igual sin embargo hay determinadas herramientas determinados aplicaciones que no están disponibles en hyperland y no por hyperland sino por weyland evidentemente al correr hyperland sobre weyland pues hay algunas herramientas algunas aplicaciones que no las tengo disponibles entre ellas unas que utilizo con mucha frecuencia son los las capturas de pantalla las capturas de pantalla no no se pueden hacer o no sé no es posible realizarlas de la misma manera en i3 bueno en x11 en general que en weyland así que he tenido que instalar dos herramientas adicionales una que es wl clipboard y otra que es grim wl clipboard lo que es es un gestor del portapapeles que funciona directamente en la terminal es decir que puedes copiar y pegar desde la terminal y luego grim es una herramienta que en combinación con slurp te permite hacer capturas de pantalla es lo que te permite es definir exactamente la parte de la ventana que quieres capturar y luego con una pequeña comando lo que puedes hacer es realizar la captura de pantalla aquí lo que he hecho ha sido bueno pues básicamente ajustar o asignar un atajo de teclado a la combinación de grim y slurp para poder hacer capturas de pantalla respecto a las otras herramientas sí que hay otra diferencia importante que es weybar si en i3 estoy utilizando status rs que es una variante de status implementada en rust en weyland lo que estoy utilizando bueno en hyperland lo que estoy utilizando es weybar es muy probable que saque algún vídeo contándote cómo funciona weyland perdón cómo funciona weybar y cómo le puedes sacar el máximo partido porque bueno pues tiene al igual que sucede con hyperland una gran cantidad de teclas y es posible configurarlo y personalizarlo de maneras distintas y luego el resto de herramientas pues básicamente son las mismas herramientas que tengo en i3 windows manager y me refiero básicamente al lanzador de aplicaciones a rofi que es el que estoy utilizando que si bien hay uno específico para weyland que se llama wofi rofi funciona perfectamente con lo cual no me voy a cambiar ya que tengo allí perfectamente la configuración y me vale tanto tanto para i3 como para hyperland y luego la otra herramienta que es dance esta herramienta es la que se encarga de básicamente las notificaciones de mostrar notificaciones por pantalla y esto es un poco la configuración actual que tengo queda un pequeño detalle y es obs obs me ha costado bastante configurarlo para que realice capturas de pantalla y bueno para que realice capturas de pantalla no para poder emitir vídeos directamente utilizando obs sin embargo después de todo este tiempo que le he dedicado a configurarlo pues al final ha dejado de funcionar este vídeo que precisamente lo quería hacer bueno este vídeo este audio este podcast que puedes consumir también en youtube pues lo quería hacer directamente con hyperland no lo he podido hacer con hyperland porque por lo que sea la configuración ha dejado de funcionar tengo que darle un repaso a ver qué ha cambiado y por qué no está funcionando y esto para mí es es un problema importante en tanto en cuanto como bien sabes pues actualmente estoy sacando bastantes vídeos para mostrarte pues todo esto de las configuraciones de neo beam de hyperland de todo esto y si no puedo contar con la posibilidad de grabar vídeo directamente en obs pues pues bueno es un problema las sensaciones bueno pues aquí te puedo decir que tengo sensaciones encontradas y es que la verdad me encuentro muy cómodo con i3 me encuentro tan cómodo con i3 que bueno me resulta un poco difícil hacer el cambio o pensar en hacer el cambio no solamente es esto también veo que hyperland y no tanto hyperland sino wayland actualmente o bien no funciona todo lo fino que debería de funcionar o bien los distintos gestores de ventana no se están acoplando eso por un lado y luego por otro lado está el tema de la configuración como te decía anteriormente bueno las posibilidades de configuración que tiene hyperland son abrumadoras tengo que dedicarle tiempo tengo que dedicarle mucho tiempo para poder sacar toda la configuración y poder exprimirlo al máximo así por ejemplo hoy he estado como te decía configurando algunos efectos y prácticamente ha sido copiar y pegar los efectos de otro dot file no he podido utilizar los míos propios porque tengo que todavía estudiar cómo configurarlos para sacarles el máximo partido bueno y a esto también hay que añadirle que de la parte estética pues no ando muy fino así que como te decía anteriormente como decía prácticamente al principio del podcast voy de a pocos estoy configurando estoy personalizando este gestor de ventanas poco a poco semana a semana con lo cual es muy probable que veas mucho movimiento en las dos en los dos files adaptando toda la configuración de hyperland y como te digo para seguir o para imitar lo máximo posible el funcionamiento de i3 claro y aquí te estarás preguntando entonces si lo que quieres es llevar hyperland para que se parezca lo máximo posible a i3 porque no te quedas con i3 bueno aquí van dos razones la primera razón es que se supone que en un momento determinado se pasará a wayland quiero decir que los desarrolladores desarrollarán más para wayland que para i3 y que para x11 con lo cual llegará el momento de cambiar bueno esto es una razón y luego la otra razón es que realmente los efectos de hyperland son espectaculares hyperland es espectacular pero es que tiene unos efectos espectaculares o sea puedes simular cualquier cosa incluso por ejemplo cosas tan espectaculares como la aceleración cuando haces que una ventana aparezca esa ventana aparece con aceleración es decir va se acelera primero la aparición hasta que se detiene con otro ritmo y todo ese tipo de cosas todo ese tipo de detalles pues generan una una sensación una experiencia de usuario muy agradable y por eso quiero sacarle partido y nada más esto es un poco lo que quería contarte ya te digo no te preocupes por mi tiling hopping porque no es el caso pero si puedes si tienes la ocasión sí que te recomiendo que le pegues una probada a hyperland o incluso si quieres ver el vídeo pues lo puedes ver cuando lo vuelva a sacar vuelva a sacar otro nuevo vídeo en el que ya funciona el obeso otra vez y nada más espero que te haya gustado este episodio del podcast y espero que lo disfrutes recordate que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales puedes seguir la red de podcast de sospechosos habituales en telegram en t.me barra withwindtablet.info ahí los tienes disponibles y poco más espero que lo disfrutes recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con hyperland mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego chau